¿Sabés una cosa, nena? Decime. Esta noche voy a hacer el amor como los mudos. ¿Así como? Sin voz. Hasta que empezó la película, bien atrevida. ¡Ay! ¡Qué pícaros son los argentinos! ¡Puras escenas de sexo! ¡Qué asco! ¡Qué horror! ¡Oh! ¡Qué feo! En pleno chacachaca la amante le dice a él, dice, Nini, me han dicho que por el otro lado es bien rico. El argentino dice, No, después quedás embarazada, es un problema. Levante la mano el que no lo entendió. Es bueno, ¿no? Bueno, seguimos viajando ahí por... Seguimos viajando ahí por Latinoamérica. Y estuvimos también en Brasil. ¡Qué lindo país Brasil! Hermoso país. Linda gente. Eso sí, los brasileños son un poquito exagerados. Todo es un más grande de un mundo. ¿No? Una vez un brasileño se cae al mar, no se ve a nadar, se estaba ahogando. Mientras se ahogaba le decía al mar, Te estoy tragando. Y bueno, después te encuentras con gente de otros países, porque Brasil es un gran pueblo turístico, ¿no? Me acuerdo que me puse a conversar con un brasileño, un argentino. Bueno, simpático, ¿no? El brasileño en un momento dice, En Brasil tenemos un mono tan grande, pero tan grande, que pone una pata en un continente y la otra pata en otro continente. ¡Hala! El argentino no se podía quedar atrás, no sé. Che brasileño, decime... Te voy a decir, en la Argentina tenemos un mono tan grande, que pone una pata en un continente, la otra pata en otro continente, y con las dos manos sostiene dos planetas. Entonces yo le digo al argentino, dime, che, esos planetas que calienta tu... esos planetas que sostiene tu mono están calientes. Y me dice, sí, ¿por qué? Le digo, porque esas son las bolas de mi mono. Se molestó conmigo. No sé por qué. Bueno, pero claro, uno tiene que seguir viajando, ¿no? Entonces estuvimos por varios países. Bueno, estuvimos en Argentina, estuvimos en Brasil, estuvimos en Chile, volvimos al Perú, empezamos a subir, llegamos a Estados Unidos, a Miami, ¿no? Y en Miami ahí conocí también mucha gente muy linda, ¿no? Me instalé en Miami. Yo quería vivir un tiempo en Miami, aparte que quería conocer el modo de vida norteamericano, ¿no? Pero me sentía solo, los alquileres eran caros, no podía vivir con nadie, quería tener una mascota. Todo el mundo tiene perro, gato. Y dije, voy a buscar algo raro. Así que me voy a la pet shop, la tienda de animales. Estaba el cubano que atendía. Le digo, ¿qué animales hay por acá para...? Y vi una cacatúa. Vi una cacatúa en la casa, no sería malo. Oye, le digo, ¿cómo me vendes la cacatúa? El cubano me dice, no, la caca mía no la vendo. Creo que se confundió, ¿no? Bueno, no sé. Oye, con los cubanos a veces hay problemas. Yo no sé. Me enteré, estando en Miami me enteré, por ejemplo, de una cosa bien loca. En Nueva York habían organizado un gran encuentro internacional de médicos, de médicos cirujanos, ¿no? Entonces habían ido médicos de todas partes, médicos de aquí, de allá y de más allá. Y yo no sé por qué al tipo del protocolo, el que ordenó eso, yo no sé en qué estaría pensando el sonso este. Se le ocurre sentar en una misma mesa a los médicos norteamericanos con los médicos cubanos. Con el lío político que hay, con todo lo que se oye, yo no podía entender semejante atrevimiento, ¿no? Una cosa brava. Pero bueno, estaban ahí. Y bueno, para romper el hielo se ponen a hablar de sus logros en medicina, ¿no? El médico gringo dice, los Estados Unidos hemos desarrollado un sistema muy importante para trasplante de corazón que antes duraba seis horas, ahora solamente dura hora y media. ¿Sabes cómo van a ver? Déjame decirte, chico, que nosotros allá en Cuba tenemos un sistema para operar corazón que dura solamente 15 minutos y con tiempo para el cafecito. Pucha, que al gringo no le gustó pues que lo batiera así, ¿no? Bueno, en los Estados Unidos hemos desarrollado un sistema de trasplante de riñón que antes demoraba dos horas y ahora demora únicamente 25 minutos. Bueno, chico, déjame decirte, nosotros en Cuba ya los riñones ya ni siquiera los operamos, eso es obsoleto. Con una pastillita lo hemos inventado por vía oral. El paciente elimina el riñón, ya tú sabes, y se va. Bueno, ya no hay nada más. Bueno, sí, pero en Estados Unidos hemos desarrollado un sistema para sacar muelas que demoramos solamente 15 minutos. No, nosotros no ya nos sacamos la muela. Hemos tenido una pasta dentífrica tan buena que ya no sacamos muela. Eso es obsoleto. Están ustedes muy atrasados. Perdóname que te... O sea, que los gringos estaban, pues, recontrasados. Así que lanzan su última carta, ¿no? Una operación que hacemos... Eso sí, a ver, a ver. En Estados Unidos, por ejemplo, hemos desarrollado un sistema para operación de amígdalas. Muy bueno. Colocamos a 10 pacientes en fila, en hilera, y nos demoramos 5 minutos en cada uno en extraer las amígdalas. En total, 50 minutos para 10 pacientes para extraer amígdalas en los Estados Unidos de América, en God with trust. Bueno, chicos, la verdad que nosotros ahí sí que fallamos. Porque una operación de amígdalas en Cuba no puede durar menos de 15 horas. Pero ¿por qué algo tan sencillo? Sí, es sencillo. Pero como en Cuba nadie puede abrir la boca, hay que sacarle la amígdalas por el culo a la gente. Bueno, y así seguimos conociendo sitios. Me bajé otra vez a Miami. Sí, me bajé otra vez a Miami, me fui a Miami de nuevo. Y yo quería seguir conociendo el modo de vida de los gringos. Así que dije, nada, me voy a ver un partido de béisbol. Un partido de béisbol. Y me fui a ver un partido de béisbol en el estadio Orange Bowl de Miami. Cien mil personas. Pero cuando llegó no había béisbol. Nada. Se presentaba un predicador gringo, se llamaba Jimmy Swaggart. ¿Se acuerdan de Jimmy Swaggart? Bueno. Jimmy Swaggart le hablaba a los cien mil latinos y por supuesto le hablaba en inglés. Y había un cubano ahí que iba traduciendo, ¿no? Y el cubano de los cienos. Oye, dice él. Que Dios y solamente Dios nos salvará. ¿Oíste? Un único Dios. Un único Dios es el poder. Un único Dios es la gloria. Escucha. Oye esto. Dice él que solamente Dios el poder y la gloria. ¿Oíste? Cosa más grande, chico. Oye, pero como los gringos compiten todo. Oye, le habían mandado un saboteador del club PTL y otro, el hermano Pablo. Oye, pero de todos los que competían, pues con eso, ¿no? Premunidos de unos tomates para tirarle a Jimmy Swaggart y fregarle el concierto, güey, ¿no? Y le tiguen. Empiezan a tirar tomates con tanta mala suerte que al traductor cubano le cae el tomate en un ojo. Jimmy Swaggart quiere poner paños fríos a la situación. ¡Cat! Dios es amor. Dios es amor. Dios me abribe a quien lo hizo. Y el cubano. Oye, dice él, que se cara en la madre el que tiró el tomate. Y después de haber estado en Miami, lo que es casi lo mismo que estar en una Cuba capitalista, prácticamente es lo mismo, nos fuimos a España. ¡Ah, magnífico país! Voy hablando de país... Bueno, ahí hay la costumbre de llamar gallegos a todos, aunque no sean gallegos, ¿no? Una vez un gallego le dice al otro, oye, ¿tú sabes lo que es la lógica? Dice, no, ni idea. Vale, te lo voy a explicar con un ejemplo cojonudo. A ver, ¿tú en tu casa tienes pecera? Sí, 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 tengo pecera. Ya, piensa pues, ¿los peces dónde son? Son del mar. Bueno, sí, sí, son del mar. Ya. Piensa pues, ¿y el mar tiene playa? Sí, claro, el mar tiene playa. Ya. ¿Y la playa qué tiene? Chicas en bikini. Hombre, sí, sí, tiene chicas en bikini. Ya. Entonces, por lógica, a ti, te gustan las mujeres. Joder, tío, ¿esa es la lógica? Pero, ¿qué es cojonudo, tío? Pero, ¿esa es la hostia? La leche. Se lo tengo que contar al Manolo. ¡Manolo! Dime. ¿Sabes lo que es la lógica? No. Te lo explico con un ejemplo cojonudo. Dale, tío. ¿En casa tienes pecera? No. ¡Maricón! Oye, se mueren dos. Se mueren dos españoles. Se encuentran en el cielo. Y uno le dice al otro, oye, ¿tú de qué te has muerto? Y yo le dice, pero yo me he muerto congelado. Congelado me he muerto yo. Y tú, pero yo me he muerto de una satisfacción. Así como se muere uno de una satisfacción, te lo voy a explicar. Estaba yo en el trabajo, cuando viene un compañero ese y me dice, que no sabes, tu mujer te engaña con otro. Si vas ahorita a la casa, lo pillas con el querido. Joder, tío, salí como un huracán de la oficina y me fui directamente a mi casa. Abrí la puerta, miré la sala, el living, y no estaba el querido. Primera satisfacción, pero no. Seguramente lo he escondido en la alcoba. Me fui a la alcoba, tampoco estaba el querido. Segunda satisfacción, pero no. No. Seguramente lo he escondido en el armario. Abro el armario, tampoco estaba el querido. Tercera satisfacción, pero no. Seguro lo he escondido en el cuarto de los niños. Voy al cuarto de los niños, tampoco estaba el querido. Voy al, seguramente al sótano, al depósito, voy al sótano. Tampoco estaba el querido. Me vino una satisfacción de la hostia, una satisfacción de la leche, que de la impresión me vino un infarto y me caí muerto en el sitio, tío. Y el otro dice, joder, ¿y por qué no buscaste en el frigidell? Nos salvábamos los dos. Cosas que ocurren en esa maravillosa nación. Pero no son las únicas que ocurren en España. Ocurren muchísimas cosas más. Pero bueno, se podría contar toda una larga serie de historias. Unas cosas muy buenas, ¿no? Pero a mí una de las cosas que más me impresionó estando en España, una de las cosas que más me impresionó fue cuando estuvo de visita el canciller alemán. Va de visita el canciller alemán, ¿no? A visitar España, tres días de visita oficial, todo muy bien, ¿no? Lo atienden perfecto, gozan, buena comida, buenos hoteles, paseos, todo, todo. Tres días. Y cuando ya está por irse, el rey de España lo cita a una última reunión. A una última reunión. Y el rey le dice, señor canciller, espero que esté usted contento de haber venido a España y haya disfrutado su estadía. Y que todo le haya gustado. Pero resulta porque los alemanes son bien francotes, ¿ya? Bien, bien así, sinceros y no les da mucho que lo que el otro piensa. No dice, bueno, sí, yo le agradezco mucho que me haya invitado. Muy bueno, muy bueno, sí. Pero tengo que hacerle unas críticas. Sí, qué críticas. No se vaya a molestar, pero ¿se acuerda cuando pasamos por una avenida grande donde está el Estadio Santiago Bernabéu? Sí, 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 me acuerdo qué pasó. Ah, hay mucho bache en las pistas. Ah, sí, hay baches. ¿Y qué más vio? Y que la gente tiraba muchos papeles en la calle. Eso no es bueno, ensucia todo. Se ve horrible. Eso no es europeo. Ah, miren hoy. ¿Y qué más? ¿Qué más vio? Bueno, yo veo que a algunos edificios les faltaba pintura. Una mano de pintura le faltaba, sí. Así, sí. ¿Alguna otra cosa no viste? No, no, no. No, no, algunas cosas más, pero mejor lo dejamos. No, o sea, ah, sí, sí, mejor lo dejamos ahí. Qué gusto de saludarlo, señor Castilla, adiós, adiós, sí, sí. Hijo de puta, nací de mierda, o sea. Bueno, se queda picón el rey, pues, ¿no? Pero ¿qué resulta? Que el rey tenía que regresar al año siguiente a Alemania. Tenía que ir a Alemania a devolver la visita oficial, pues, ¿no? Una y una. Así que llega y, por supuesto, desde el primer día el rey buscando el defecto para devolver el golpe, ¿no? Venganza. Oye, pero, ¿alguno de ustedes por casualidad ha estado en Alemania? ¿Ah? ¿Quién ha estado en Alemania acá? ¿Nadie? Bueno, si no han ido a Alemania, les soplo. Yo he estado. Todo funciona muy bien. Jode. Sí, jode. A mí me acomplejan esas cosas, hermano. Llegar y ver en un sitio todo funciona. Es que no te provoca volver, pues, hermano. De verdad. Es que, de verdad. Las pistas impecables. Los semáforos. La electricidad perfecta, ¿no? Todo buscando el rey, algún defecto, nada. Al día siguiente buscando algún edificio sucio, nada. Todo estaba limpiecito. Alguna cucarachita, una mosquita, nada. Hitler ya las había matado. Ya no había nada. Al tercer día buscando algo, no sé, pues, una ventana empañada, alguna rajadura de... ¡Nada! Pucha, hermano, no encontró nada, porque todo era perfecto en Alemania. Así que el rey ya se iba picón de regreso a España. Cuando están saliendo el rey y el canciller de una última reunión en un sitio ahí. Y delante de ellos, en la avenida circundante, pasa un sujeto en su BMW del año, abre la ventanilla y tira al suelo ahí restos de empanada, de alfajor, botella de plástico de Coca-Cola, va a ser un asco. Y por supuesto el rey salta hasta el techo. ¡Mirad! ¡Mirad lo que es imbécil! ¡Cómo estropea el hornato! ¡Cómo lo ensucia todo! Y después usted... ¡Usted me viene a criticar España! ¡Mirad lo que está haciendo ahí! Pucha, que el canciller alemán, avergonzadísimo, porque estaba en juego el prestigio de su patria, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Con la policía, la polisai, lo hace detener al que había ensuciado. De las orejas lo llevan delante de él. Y el canciller alemán, hermano, le manda, pero una catilinaria, un café bien cargado, ¿no? El tipo aterrorizado lo mira el señor, disculpe, soy español, no le entiendo nada. Gracias muchachos.